Música Encontramos en el municipio de Esteban Echeverría, en el arroyo del Molino, es una de las partes de arroyos de los tramos que estamos limpiando, en un nuevo concepto de cómo vamos a hacer la limpieza de márgenes en Desacumar, conjuntamente con los municipios y con la provincia de Buenos Aires. Hoy este es el segundo operativo de seis que ya están y que se hicieron, que se van a hacer hasta fin de mes. Y este tiene que ver con un trabajo en conjunto, la provincia de Buenos Aires acompaña junto con las cooperativas que están hoy trabajando en el área de fortalecimiento, en la superioridad de recursos hídricos, conjuntamente con las cooperativas que trabajan en el municipio, limpiando, que ya tienen a cargo la limpieza de estos arroyos. La idea es hoy, así como en cada uno de los operativos, hacer una limpieza inicial, para que después los cooperativistas de la zona puedan mantenerlos y poder seguir haciendo este trabajo coordinado y en conjunto con los tres grandes actores que tienen que ver con Acumar, la provincia y los municipios. Es muy importante, como van a ver, hay muchas personas, obviamente con sus materiales, con su vestimenta, pero por sobre todas las cosas, la limpieza de estos arroyos implica muchísima cantidad de personas, de mano de obra, de manos trabajando. Y este trabajo en conjunto lleva también a que no solamente se haga la limpieza, sino que se concientice a través del día a día de la cotidianidad con los vecinos para que no arrojen basura en los arroyos y obviamente en el margen principal. Así que este es el inicio de un proceso que ya empezó hace un mes y nuestra idea es que obviamente la provincia de Buenos Aires, a partir del año que viene, pueda hacerse cargo, como lo está haciendo ahora en otros arroyos de la provincia, de la limpieza de estos cauces que son fundamentales para que no llegue la basura a nuestro rechuelo.